La multisectorial lamentablemente no se enteró de la venida del doctor Simons. Es por eso que recurrimos, ahora fuimos a la tarde, bueno, creíamos que iba a estar mucho más tiempo, se iba a prolongar la visita del ministro Simons, y en realidad yo esperaba que como multisectorial, como hemos estado asistiendo al hospital en muchas oportunidades a lo largo del año, porque la multisectorial está en estado latente, digo, nosotros hemos estado participando y preguntando continuamente qué pasaba con lo que se nos había prometido, pensaba que nos iban a llamar justamente que el ministro quería hablar con la multisectorial. Escuchamos también que desde la provincia el señor gobernador nos dice que no estaba enterado de lo que estaba pasando en nuestro hospital, y aquí tenemos la carta, el grito de Belville, que repartíamos justamente cuando portamos media calzada de la autopista. Esta carta, bueno, aquí está María Inés, el coronel de la FED, María Inés fue enviada, ¿no? Esa carta fue enviada con aviso de retorno y nunca tuvimos respuesta. No sé el gobernador de la Sota cómo puede decir que no tiene conocimiento cuando sus ministros, y ya antes del doctor Simón había estado acá, no recuerdo el nombre. Sí, el ministro González. El ministro González, y bueno, estábamos en la lucha por la reivindicación del hospital. Desde que empezamos, junto a Adriana, pidiendo por el servicio de ginecología, y luego siguiendo cuando desde la gremia al hospitalaria ponen en conocimiento la realidad del hospital, que fue cuando, convocados por acá mi compañera, formamos la multisectoria. Ahora, discúlpenme, ¿no?, pero yo estuve hoy con el doctor Simón y digo, qué contrariedad, qué contradicción. Pensar que hoy dijo que no esperemos un tomógrafo, que nunca va a llegar a Belville un tomógrafo, y hace un año sus palabras fueron precisamente todo lo contrario, que el tomógrafo ya llegaba. No sé si ustedes lo recuerdan, porque ustedes estuvieron en la reunión que mantuvimos la multisectorial. Fue la reunión en la municipalidad, y el ministro fue quien nos puso en conocimiento que el tomógrafo había sido licitado ya dos veces, que había sido adjudicado incluso, pero no sabía dónde estaba. Entonces, a mí también me llamó la atención al ver el noticiero de Canal 2, cuando él dice que no era necesario el tomógrafo. Cuando un tomógrafo para cualquier institución hospitalaria es lo mínimo con lo que deberían contar. Bueno, lo que a nosotros nos llama la atención justamente es eso, y lo que estoy mirando es mi agenda de 2012, en donde escribí, mal, como todo periodista rápido, pero escribí todo lo que iba diciendo el ministro. Entre algunas de las cosas que nos prometió, es un oncólogo para el hospital. Pedíamos también nomenólogos, pedíamos especialidades, pedíamos que se descentralizara el servicio de atención para con el interior, ¿no? Y, bueno, justamente nos dijo que en aquel momento había una oncóloga de apellido Unamune o algo así, que en los próximos días estaría por firmar para pasar a ser planta permanente del hospital, que hasta hoy, el día de hoy, la estamos esperando. También nos planteó el señor ministro que se atienden el 35% de los tumores de la provincia se atienden en la parte pública. Es por eso que pedíamos un oncólogo, porque no tenemos esa atención en una ciudad en donde realmente el número de casos es alto y que cada vez en la zona se requiere más de este servicio de atención. Digo, no es solamente la parte de salud mental, sino también la parte de salud pública, el recurso humano insuficiente. En aquel momento, cuando planteábamos las necesidades, yo les quiero contar a la gente que hace uso de tu página que nuestro hospital cuenta con 400 trabajadores, contiene 42.000 historias clínicas de pacientes de 40 localidades y 3 departamentos. Realmente, 100 años tiene nuestro hospital y les cuento que también fue votado por 60.000 vecinos como el orgullo de la ciudad. Es por eso que lo defendemos. Y bueno, la crónica de la desidia que decíamos en aquel momento de ver salas que están desmanteladas, salas que se caen, ver en la situación en la que está trabajando el personal, pobrecitos los enfermeros que trabajan en el área de salud mental. Y que lamentablemente esto no ha mejorado, por más de que hoy desde el hospital se decía que hay mejoras. No, eso, las mejoras son muy pequeñas, no se ven. Y por ahí a la gente que viene desde el gobierno, como ha ocurrido en algunos casos, les enseñan las construcciones nuevas que se han hecho de la cocina y del lavadero, que no son funcionales para las necesidades del hospital. Y que no, además, no están habilitadas. Porque seguimos trabajando con la vieja cocina con la que se ve en el video que ha subido la legisladora Montero. Seguimos con el mismo lavadero donde funciona una sola máquina para lavar toda la ropa de todo el hospital, tanto de salud pública y de salud mental. Y con una planchita a mano, casera. Y con, exactamente, planchando con una plancha a mano, donde en alguna vez, cuando alguna vez hubo otro tipo de planchadora para la ropa del hospital, que es la que se debería estar usando. Algunas de las mejoras que se han hecho en el hospital provienen del plan Macer, por ejemplo, del dinero que se recupera del plan Macer. Algunas mejoras que se han hecho en el área de maternidad o, bueno, algunas otras que han surgido se han hecho con ese dinero. Digo, se ha comprado un colonoscopio hace muy poco, fruto y producto del aporte de la sociedad cooperadora y de la sociedad toda que aportó para tener este órgano o herramienta de prevención que es tan importante porque los casos realmente de cáncer de colon son altos en la provincia. Lo compró, ¿saben quién? El paciente, el ciudadano común. Y en la misma época que se compra y se dota de esta aparatología para el hospital, sale en nuestro diario Nueva Tribuna, semanario Nueva Tribuna, este, yo no sé si decirle folleto, es como un pequeño diario que viene de la provincia asegurándonos de que vamos a estar en 2013 mejor. En este folleto asegura que en la parte de salud que nuestro hospital va a refuncionalizar, dice, van a refuncionalizar el sector materno neonatal del hospital de Belville. Ojalá que sea así, pero digo, mientras que se tiene tanto dinero para hacer publicidad de este tipo, la gente de Belville y de la zona tiene que encargarse de comprar los elementos necesarios, necesarios, prioritarios para que el personal de salud trabaje como corresponde. Les digo también que también surge, de parte de la compra que se ha hecho desde el hospital, con dinero, digo, del hospital, han comprado para la sala de cirugía, porque la luz que se necesita para tener en cirugía es una luz especial. Y estaban trabajando con esos casquitos, ¿vieron? Tipo, tiene la lucecita acá para ayudarse, porque la luz era insuficiente. También salió de dinero de la cooperadora y de un poco de dinero también, de distintos planes que se reciben, sale de la comunidad. Digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la comunidad se va a cargar en el hombro lo que tiene que hacer de una vez por todas aquel que cobra un sueldo? La situación de minuvalía que tenemos, los que vivimos en el interior del interior, es vergonzosa. Nos tenemos que empezar a salvar unos con otros, porque es vergonzoso ver la gente que tiene que ir, deambular de un lado para el otro. Nosotros estamos hablando de gente muy pobre, que lo único que tiene es su recurso, como recurso y patrimonio, es su salud. Si no trabaja, no come. Es vergonzoso lo que nos está pasando. Que vengan y nos tomen la cara, y nos vean la cara, diciéndonos, porque hoy, a un año, es como que el ministro se enteró de todo lo que le dijimos el año pasado, y nos desmintió. Y al ministro se le va a crecer la nariz, como a Pinocho. Como a Pinocho. En estos momentos, acabamos de llegar al hospital, son las 4 de la tarde, esto no sale en el video, ahora por eso digo que son las 4 de la tarde, y está, de acuerdo a la denuncia penal que radicó la legisladora Liliana Montero, en estos momentos está el Poder Judicial en el hospital. Sí, así es. Bueno, fuimos y nos acercamos. Hay un oficial que, bueno, en este momento no recuerdo el nombre. Farías. Farías nos dijo que ellos estaban recorriendo lo que el fiscal de la provincia les había encomendado. que nos quedáramos tranquilos, que todo iba a ser minuciosamente visto, relevado. y, bueno, esperamos que sea una realidad que, sí, que realmente esta denuncia que hace la legisladora tenga repercusión que, que, bueno, que el Poder Judicial esté en beneficio y a favor del ciudadano y no de los que mandan. Quiero creer en eso. Se los veía por lo menos bien dotados con máquinas de fotos y máquinas de grabadoras de video. Sí, sí. Lo que realmente espero es que lo hayan llevado y puedan ver cómo está funcionando el hospital. Porque si les enseñan la cocina nueva que no tiene nada, son las paredes y nada más. El lavadero nuevo que tienen las paredes y nada más porque las máquinas lavadoras no se pueden entrar en ese edificio. Y, este, bueno, los demás logros son pocos comparados con lo que necesita el hospital. Nosotros no, no vamos a desmerecer lo que pueda estar haciendo la gestión del hospital en pos de mejorar las condiciones, ¿no es cierto? porque se han conseguido cosas, pero que a lo que necesita el hospital es muy poco. Es muy poco. Y lo que más me indigna, y esto lo digo personalmente, es esto de que digan que desconocen la realidad del hospital de Belvin. Desconocen la realidad de todos los hospitales, señores, no solamente el de Belvin. Porque en todas las provincias los hospitales están teniendo problemas, pero dicho por ellos mismos, por la legisladora Montero que hizo un relevamiento de todos los hospitales, este es el peor. Que en estas condiciones no vio a ningún hospital.